Ok, hoy es lunes de llamar a Estraca, hoy es lunes de llamar a Estraca La pregunta va a ser, ¿contra quién te gustaría subirte al ring? Chicos, la pregunta es más que nada por la velada del año, ¿ok? Y es, si participarías de la velada del año ¿Contra quién, streamer o youtuber, te gustaría reventarte a piñas? ¿Va? ¿Va la pregunta? ¿Gustó? ¿Sirve? ¿Rinde? Con tu señora, bueno, dale, llévala ¿A trompada? Sí ¿Puedo contestar yo? A ver, ¿con quién te gustaría subirte? ¿Viene a piñas? Sí ¿Viene a trompada? Sí Unicornio ¿Te gustaría subirte contra uni en el ring? Sí Está bien, me gusta, me gusta ¿Vos? Yelao Dale, ¿con quién? No puedo, no ¿Vos viste lo que pelea Yelao? Ya lo conocemos todo Yo soy chiquitín ¿Y? Pero te da un... Yelao Yelao Yelao, te duro duro solo, Yelao Pará que está cayendo Nadotti Nadotti Tuviste tuvieras que subir al ring ¿Contra quién te gustaría pelear? Te juro, ayer hablé de esto ¿Ah, en serio? Sí Y yo dije, yo si me tengo que subir en ring Sí Debería pelear contra alguien que sabe pelear, ¿entendés? Ajá Porque yo tengo años, entonces no soy un hijo de puta Ah, tenés huevos Y yo dije, no, no tengo huevos Tengo conocimientos de pelear, ¿entendés? Mirá Entonces no puedo pelear contra alguien que no los tenga ¿Por qué? Sería como aprovecharme o no Claro, sería un... Te lo vas a arruinar a trompadas como arruinadas pibes en el jueguito, sí Claro, claro Entonces, yo hablé de esto ayer y dije Si me tengo que cagar a trompadas con alguien Necesito cagarme a trompadas con alguien que me caiga a trompadas Ahí va Entonces, de los que sé que pelean, yo dije El único que sé que pelea es hielado ¿Vos te pararías de mano con hielado arriba del ring? Ah, está delirando Eh... Yo me pelearía con hielado, claro Sí O sea, creo que soy el único que puede pelearse con hielado Porque no sé, quién sabe ¿Quién tiene conocimientos? Nosotros hemos hecho este análisis Y el único que está capacitado también para pelear es Rufus Rufus, ah, bueno, Rufus hace boxeo, ahí está Sí, Rufus está capacitado también También, ok, somos esos tres Y bueno, creo que tiene que ser entre esos, ¿entendés? Yo te veo mejor contra Rufus, gordo No te voy a mentir Hielado lo vi demasiado asesino Y hielado es un asesinato Hielado es un asesinato también Ahora, ¿al momo lo rompes? ¿Al momo lo arruinás? Al momo lo arruino Al momo lo arruino Gracias, gordo, por la encuesta Al momo lo vi el otro día haciendo el chocolope ahí con la cosa y no, no No, te ha cagado a palo Te ha cagado a palo Rufus, Rufus, Rufus ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Estás dormidito, veo? ¿Te desperté? Escuchame, Rufián Estamos con las encuestas de los lunes Ah, estás en stream Estoy en stream, con las encuestas de los lunes ¿Cómo estás? Perfecto, acá he recostado, obvio Bien, bien Estamos haciendo una encuesta, Rufo, que te va a gustar Decidimos que te va a ir bien en esta encuesta Y la pregunta es Si vos te tuvieras que subir a la velada del año, ¿no? Sí Tuvieras que decidir a alguien para pelearte ¿Contra quién pelearías en el ring? Contra vos ¿Contra mí? Ah, de una O sea, yo creo que lo único Yo, y sí Dentro de todo, sabés, peleá Perfecto, listo El match va a ser vos contra yo Escuchá Bueno, si tenés más, mira Escuchá, loquita ¿Qué? Vos que te andás con alguien de grandeza Escuchá, ¿quién habla de atrás? Yo soy, Capi, Capi Escucháme una cosa Chancé, te voy a cagar piña, Capi Cuando te vea Te agarro la cabeza de bolsa de buceo No tenés chance Yo te lo voy a guiseando Escuchá, la próxima que te vea Te como la boca de uno Ni pregunto Con Yelao, ¿cómo te ves? Ah, bien, bien Ayer lo vi a Yelao, justo ¿Vos le ganás, decís? No, es terrible ¿Te cagás contra Yelao? Tres tiros y listo Chao, duro, gracias por contestar Te quiero Te quiero Bien, Capi Tenemos las primeras dos peleas, boludo Ok, Luke versus Yelao Rufus versus Cocker Tenemos estos match hasta ahora Vamos a continuar Vamos a continuar Golosina ¿Qué haces, gordo? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, papá? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Te comento, Golosina Estamos haciendo una encuesta Decime Es rápida y sencilla Si vos te tuvieras que subir Por la velada del año Al ring A pelear contra alguien ¿Con quién te subís? No sé Con vos me subiría ¿Conmigo te subís? Y sí No sé Me subís nuevamente ¿Cómo me subiría? Pero te recago trompada Si te subís conmigo Es muy probable Es muy probable Pero bueno Me subir me subo Pero con quién te gustaría subir Que vos digas Una pelea que Yo me subo ¿Vos te subiría? Yo me reconta Resubo, Juaco Arriba de esta te subís Pedazo de puto Salam ¿No te gustaría subirte Contra un marquito? Ponele Sí, sí, también ¿Te gusta marquito? Estamos haciendo el fixture Por eso te digo No es por No es por Por nada Pero siento que No sé Un chiquito marquito Yo no es que soy Mike Tyson Pero con Sissi Por ahí me subiría Me gusta jugar con López Sissi Key Vos pensás que tiene Tres meses de entrenamiento Claro Me caga trompada Sissi Key Porque Sissi entrena con gelado Me arruina piña Y te arruina piña No, aparte Sissi tiene mucha fuerza No, no, olvídate Sissi no, sacalo, sacalo Con Coscu Me subiría Con Coscu me re subiría Uh, me gusta Coscu Me gusta Sería una buena pelea Pero Coscu también Entra con gelado Con Blito Con Blito Con mi compañera con la chanza No me subiría ni en pedo No, con Blito ni en pedo Blito tiene una pinta de asesino Es medio Tyson ahí Muerda oreja No, Blito no la noten En esas cosas No, no No, no No, no Si me subiría Por ejemplo Nos cagaremos bien a trompadas Sería una linda pelea O sea, me imagino Que ya lo han pensado Un Tontita Versus Gordo Riley Un Tontita Un Tontita Buenísima Es que es la pelea Está en todo el mundo Es la pelea del año ¿Cómo no? Nadie está haciendo Están perdiendo plata acá ¿Están perdiendo guita? Hay gente que está perdiendo guita Hay gente que está perdiendo guita Entonces Escuchame J Entonces cerramos Va a ser la pelea esta Va a ser Juaco López Marquito Navaja Ok O sea, ya está definido eso Lo van a ser La definimos No, no La estamos haciendo ahora Y el chat va a votar quien gana No, no Nos vamos a subir un ring Ah, listo Menos más No me doy presupuesto todavía A mí para hacer eso Ok, ok Listo, dale, dale Nada, loco Avisen Están en tu stream Sí Ahí vamos a votar entonces Te quiero, gordo Chau Gracias por la onda Ok Tenemos Tenemos un Un Marquito Navaja Juaco López Yo creo Que gana Juaco Yo creo que gana Juaco Chat Hola Nabu Sí ¿Cómo andás? Un poquito de lo de siempre Se ve que me extraña Te extraño, te extraño No sabés que te extraño ¿Cómo viene la mayor? Y recién acabo de ganar Tiré 50 dólares a G2 Y gané Así que bien Ah, estás timmeando Sí, a pleno Está bien, está bien Te comento cuál es la encuesta Del día de la fecha Si vos tuvieras que participar De la velada del año ¿Con quién te gustaría subir tal ring? Te digo que yo Estraca Forgi Lo veo bien No, no Yo me gustaría Pelarme con el Moracho 7 ¿Con el Morocho te gustaría ¿Te gustaría ganar un ring Contra el Morocho? Sí, sí, sí Al Morocho o todo bocón En un ring Al hijo de puta ese Pero con los guantes Con plasticola Pegado con vidrio roto Ah, lo querés recagar a trompada Que se pique todo a la mierda A la mierda No, está bien Está bien Me gusta, Nau Escuchame El Morocho 7 es mi respuesta Listo Morocho 7 Nau El estraca contra el Morocho 7 Va a ser una gran pelea Degui ¿Qué pasa, Coker? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos, Pa? Bien Perdóname que te moleste Sé que estás en stream Sé que estás metiendo ahí, Major Sí Te hago una encuesta rápida Si no lo jodo Decime, dale Si tuvieras que subirte al ring Por la velada del año Sí ¿Contra quién te gustaría pelear? Y si me das a elegir Contra Ibai, amigo Ah, te... Ah, te le parás de mano de una? Y yo voy a... Yo voy a Internacional Yo voy por todo, nada Lo cagás a trompada, Debi Le lleno la cara de dedo, amigo Ay, Dios Gracias, gordo Te quiero mucho Gracias por la onda Hola Gonzalo Sí ¿Cómo le va, avanzás? ¿Me comunico... Me comunico desde el censo de streamers? Sí Sí ¿Hola? Le comento, estamos haciendo una encuesta Ajá ¿Tiene un minuto para participar? Sí, yo no me anoté en ningún lado No, no, lo anotamos nosotros Miren, le comento Si usted tuviera que subir a un ring Por la velada del año ¿Contra quién le gustaría pelear? Contra un pajero que se llama Coker ¿Por qué te reís, capo? ¿Vos te tenés fe contra ese pelotudo? ¿Eh? ¿Vos te tenés fe? Le rompo la cabeza a ese pelotudo Contra Coker Está bien Lo vamos a anotar Lo vamos a tener en cuenta ¿Esto es anónimo? Esto es anónimo, sí Ah, buenísimo Esto no sale Esto no sale Che, y te hago una consulta ¿Otro más que te gustaría pelearte? ¿Que tengas chance? ¿Que tengas...? ¿Cómo que tengas chance, crack? Porque yo lo conozco al otro loco Y pelea un poco Así que pelea Ni la tabla de goleadores pelea Ese choto No, esa sí la peleo Esa es la única que peleo ¿Cómo peleo? ¿Sos vos Coker? Está real atractivo ¿Qué haces, Gon? ¿Qué haces, boludo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? No, estaba jodiendo, eh Sí, yo también Los goles también Si quieres te nombro otro, boludo Pero es anónimo, ¿no? Es anónimo esta vez Ah, buenísimo Lo pelearía a Estraca ¿Ah, Estraca? Sí, lo peleo a Estraca Y a la mierda Y a la mierda A mí me parece bien Porque eso resuelve todo Si hay algo que después No te pueden decir nada El que gana la pelea Ya está, listo No se le puede decir más nada al otro Ahí se resuelven muchas disputas Hay muchas disputas Que se pueden resolver Olvidate Exactamente Bueno, muchas gracias por su ayuda, Gonzalo Es un gusto, maestro Todo mío Sigan rompiéndola Los quiero Hasta luego Hasta luego Se le acaba de picar toda Estraca Gordi Gordo Hoy vi en Instagram Voy llamando a streamers Y dije Hoy tres y media Me va a llamar El pesado Para robar otra vez conmigo Mirá Mirá Gordo Sos de los que llamé Sos de los que llamé El más pelotudo Te juro Hoy Hoy tuve un level de llamadas impresionante Vos sos un pelotudo De los que llamé Olvidate Tranquilo A ver ¿De qué se trataba? Iba a la chat Dale, decime Te comento Si te subieras al ring Por la vela del año ¿Contra quién te gustaría pelearte? Uff, contra The Grefg ¿Vas contra The Grefg? Lo hago recontra poronga por insultar a Billy Rex Lo hago mierda Ah, está recaliente Está bien igual la pelea La banco Pero vos entendés que la haríamos acá, eh O sea, lo podemos traer Pero no tenés que sentirte obligado Que sería la velada del año de Ibai ¿Entendés? No Lo traigo Ah, lo pedís Lo pedís ¿Lo pedís? Que venga acá de Grefg Que tan vivo es Para ver a Billy Rex Que ahora encima acá hace un video Camando del fix O qué sé yo Que toqué el otro Que venga y que me lo dé a la cara ¿Eh? Que venga y me lo dé a la cara Menos mal que elegiste a Grefg Y no elegiste a Vikingos Si no se puede Estaba hace mal Vengo la mejor Vengo amigo mío Che ¿Y un nacional, gordo? Un nacional Y vamos con Y a ver, yo soy un tipo grandioso Vamos con Tomás Massa Lo deliquido, boludo No No Pero vos sos un Ah, sí, amigo Te caga a trompar Tomás Massa Te caga a piña Te caga Te hunde Te metes un guante solo Y te mata, amigo No, te hunde No viste el pichico Y ese pico Igual está lento, eh No sirve estar tan grandote Para pelear Está lento Claro Vos estás rápido, gordo ¿Viste? ¿Viste? Capi, te das cuenta Cualquiera Flashearon cualquiera No me pinta No me pinta que te digan eso No, amigo Va a decir para vos Que me estás ayudando en la pelea Me estás subiendo la autoestima Diciéndome que los popes Le puedo agarrar Aunque es verdad que nunca Le voy a poder agarrar Yo realista, amigo Yo te veo bien Si no quiero que te rompan la boca Yo no pelearía Contra Tomás Massa ¿Y vos contra qué pelearías, gordo? Te quiero, gordo Nos vemos ¿Qué? Yo le daría a uni Que no sabe pelear Vivo 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 Vivo